Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, gracias por estar en un video más. Tenía muchísimo ganas de hacer contenido en YouTube, pero bueno, estamos regresando con una sección que les había gustado muchísimo, que no le invertí el tiempo que deseaba y ahorita lo vamos a rezar de regreso. No va a haber cortes en esta edición porque si no, no lo voy a sacar, así que quiero agradecer a Omar Subillaga que nos está apoyando aquí en la cámara y ahí está el gran saludo. Y bueno, pues vamos a darle. Hoy estamos de regreso, limando asperezas, cerrando ciclos negativos. No, no es cierto, no hubo nunca ciclos negativos. Estamos en la casa de Paco del Mazo, vamos a tocarle y pues vénganse, vamos a visitar su closet, vamos a ver esta churpiona que tiene y pues ya, a vernos los grandes rostros. Ya sabe que venimos para acá, que no, que esto es actuado. Amiga, no te esperaba, qué sorpresa. La gran sección, me robó a tu camarógrafo, hermana. Ya está avisada que no va a haber cortes, todos están viendo su casa como estamos llegando. Yo ya estoy acostumbrada con el podcast a que no hay corte, entonces aquí lo que se diga, se dijo. Encerramos a Tori un ratito, fue con sus amigos de aquí, ¿verdad? Porque fue a filosofar un rato y pues ya. Me hizo cerrarlo ahí. ¿Dónde es tu cuarto, tu recámara? Esta es mi recámara. Esta es la casa de Paco, la nueva casa que se mudó hace un año, ¿no? ¿Ya? ¿Un año? Ya casi un año. Ya casi un año. Este es el closet, estamos entrando. ¿Usted qué? Tanto había querido ver la intimidad de las famosas, de las celebridades, influencers. Creo que mi intimidad es la peor. Bueno, hay que ver que, grabar arriba, ahí es una señora. Bueno, eso ya confirmamos. Ya cuando empezamos a poner cosas arriba del closet, ya somos señoras, hermana. Basta un recuerdo con peluche. Tengo, arriba tengo de que, este es mi sable de Star Wars. Ah, estos son mis audífonos para jugar Fortnite. Todo lo que no me ocupo en otros lados lo vendé aquí. Bueno, ¿puedo abrir? ¿Yo abres tú? ¿Por dónde empezamos? Yo le dije que íbamos a venir a hablar de cosas icónicas, entonces, pues hermana, vamos a ver, vamos viendo. Yo me siento la menos icónica. Mi hermana es muy básica. Mi hermana es muy básica. Ay, esto es para los mecos. Este es de único. Ajá. Cosas bonitas. Ah, mira, ahí sí hay algo icónico. Sí. Cosas únicas. Y cosas únicas y bien hechas. Oh. Ah, ajá. Ay, mira, a este. Ay, pues, está. Hermana, pero espérate, antes de que empecemos a avanzar, cuéntanos esto qué es. O sea, ¿de qué? ¿Por qué te lo hicieron? ¿Qué show? ¿Qué querías? ¿Qué querías expresar? ¿Qué querías comunicar? Ajá. Ese me lo hizo, es que Alonso, yo único. Alonso. Alonso Leal, búsquenlo. Ella muy perra. Ella es muy perra. Es amiga mía. Amiga, amiga mía también. Bien. Empezó haciendo sombreros, ¿te acuerdas? No sabías historia. Sí, según yo, lo primero que hizo fue decorar esos sombreros. Ah. Y me regaló uno para el Pride. Ah, me hicieron todo eso. Pero ya ahorita la mujer ya hace cada cosa. ¿Viste lo que le hizo en la final? Ah, bueno, si no, no sé cuándo va a salgar esto, pero le hizo un outfit a Pepe. Yo grité. Ah, ¿lo hizo él? Sí. Está muy cabrón. No, man. Van a, van a temblar. No, esa chica. De hecho envidió mucho eso. Ha aprendido, ha aprendido a superarse. Y aquí pues, aquí tengo más. Ah, mira, este es un poco icónico. Ese cuál fue. Porque este lo usé en un video de Rake. Ah, cuando saliste con Pepe y Teo. Y con Teo, es un trajecito de látex. Ay, amigas. ¿Ese quién te lo hizo? Pero no es la marca prohibida. No, no es, la verdad, debería saber, pero no. Ese te lo dio una stylist. ¿Cómo fue? Me lo prestó Pepe. Y no se lo había devuelto. Hermana, yo también te acepto este. Yo también acepto regalos, aunque no te los regrese. Y mira, cosas como fuera de convencional, que usan camisas y así, tengo este, este como body. Este nunca lo he usado. Es como un jumpsuit. ¿Qué es? ¿Jumpsuit? ¿Jumpsuit? No sé cuál es, no sé cuál es la diferencia entre un jumpsuit. Yo tampoco. Pero no me queda. Pues, dónamelo, hermana. Te lo voy a donar. Me lo vas a donar porque yo sí lo voy a sacar provecho. Esto, esto ya no. Es que mi hermana ya ha quedado mucho concepto. Mucho esteroide. ¿Qué? ¿Qué? Ya la ropa ya no me queda. Ya habías dicho de los esteroides, ¿no? Ya. ¿Está prohibido en YouTube esa palabra o no? No. Ah, ok. Ah, este es fijísimo, güey. Es que sabes que cuando me mudé, este, muchas cosas me deshice de ellas. Jesús Parra, claro. Jesús Parra, cuando Jesús Parra todavía nos, nos quería. Ya no, a mí nunca me quiso. No, no, o sea, me llevo bien con él, pero nunca me regaló o colaboramos, o fotos, nunca nada. Yo, yo colaboré, pero ahorita no. Me acuerdo que fuiste su modelo, ¿no? Con varias. Sí, eso es como igual como eso. ¿Qué es un jumpsuit? ¿Qué pasó con ellas? ¿Ya comieron? I can't. Jesús Parra ahí sigue. De hecho, hace cosas y así, o sea. Tiene mucho que no tengo contacto con él. De hecho, era buena persona, un diseñador. Búsquelo. Si usted quiere ese tipo de estilo, él hacía mucho, bien hechos. Aquí puro H&M, chain. Chain. A ver, enséñanos, ¿cuánto ha sido lo máximo, hermana, que has gastado en una prenda? Ay, yo soy bien cheap queen, la verdad. Aprox, aprox, aprox. Nunca he gastado mucho dinero en una prenda. ¿Cuánto? Mil, dos mil. Cinco mil pesos. ¿Qué es? ¿Qué más o menos? Una chamarra o algo así. Ok, y era muy icónica de colección. ¿Dónde está? No, no. Hermana, ¿y de este lado qué tenemos? ¿Podemos abrir? Bueno, vamos a ir al cajón de acá. Mi hermana no sabía que veníamos a esto. Ay, no, mira. No, tengo un desmadre. La ropa del gym. Esta es la ropa del gym, mi ropa deportiva que está desordenada. La ropa de músculo loca. Una disculpa, pero yo soy una persona real que no ordena mi ropa a veces. Aquí calzotines, calzones. Ay, muy ordenada. Ay, me encantó. Aquí hay tangas. Aquí hay tangas. Este es el lado de las tangas y los calzones exóticos. Hermana, las que ibas a vender, que ya no se vendieron. Esta tanga está bien febrada. ¿De cuántas las ibas a vender? Por si la gente tiene duda, hermana. Ay, no sé, y aquí tengo tres pidos y mamás así. Mi hermano. Ay, que te dicen tus videos, sí, muy mono. Aquí calzoncitos. Calzoncitos. Y aquí. ¿Qué tipo de calzón prefieres? Como para la vida diaria. Yo uso brief. Brief. Es muy cómodo el brief. Yo también soy muy particular. Mira, aquí es mi ropa literal de diario, o sea, aquí está de que. Esto es Bershka. Sí, dice Bershka, hermano. Sí, 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 sí. Son como tanks, tanks de esta. Cada cuando compras ropa. Fíjate que antes compraba más porque iba a un gimnasio que estaba en una plaza y todo el tiempo compraba ropa de Bershka, Sara y así. Y ya últimamente lo he comprado. Ese es un crop top. Como que cada vez estamos más apoyando a los diseñadores mexicanos, ¿no? Siento yo que de un tiempo para acá. Literalmente dice puta. No me lo pongo porque me siento rara con crop tops, pero sí. Yo creo que de un tiempo para acá nos hemos estado acercando más a los diseñadores mexicanos y apoyando más a las marcas, creo yo. Bueno, al menos yo sí lo he hecho más local. Ay, ¿qué tienes, hermana? ¿Este qué es? Aquí es todo lo que no ocupo. ¿Falda? Ay, la gran. ¿Esta falta para qué la usaste? Cuéntanos. Ah, la usé para unas fotos. Se queda bien a mí. A mí sí me queda. Está padre. Siento que es con... Queda bien con el álbum. Está mona. En mi cabeza es como una falda masculina. Este... Ay, no. Ajá. Ah, este me gusta. A ver. Este igual es de Jesús Parra, creo, ¿eh? Está bien bonito. Yo fíjate que una vez utilicé a Jesús Parra, ahora que recuerdo, pero no lo usé con él. Lo usaron un fotógrafo y me hicieron el estilismo de la ropa con ropa de él y estaba muy chido. Este me gustó muy. La verdad, solamente lo he usado una vez para un evento. Y es pregunta, o sea, por ejemplo, ¿esas prendas te quedan? ¿Qué es lo más extravagante que tienes? ¿No me la sé vuelta a probar? Ay, encontré mi peluca que no encontraba. Mi hermana. Apareció paquicornia. A ver, póntela, reviviendo. ¡Famila! Reviviendo qué año era, dos mil y qué. Diecinueve, dos mil. Güey, no la encontraba. A esta tengo otra que está fea. O sea, tengo dos. Tienes dos. Y no encontraba esta que es como la más nuevecita. ¡Uh! Espérate, hermano, tienes el estorado del cuerno. Como cuando los pusieron, ¿te acuerdas? A mí ya pasó mucho tiempo de eso. Y mira aquí. Ay, hermano, aquí ya no te pongan el cuerno. Lo más extravagante. Es que, es que sabes que lo que la gente no sabe es que muchas veces las prendas que usamos no las presta. Nos las presta. Bueno, yo ya he gastado un poco de eso. O sea, sí tengo prendas más bonitas. Esta es la chamarra de mi colección, Paco del Mazo. Ya no existe. Cuando nos peleamos. Se acabaron. Sí, esta es mi chamarra que sacamos. Guau. Y no está maltratada, ¿la guardaste? Está ahí, ahí está ahí. Fue una colaboración con un diseñador, ¿no? Sí me acuerdo. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Próximamente voy a sacar mi ropa deportiva. Eso está muy padre, porque mi hermana sí es muscocrazy. Mi hermana sí es. Está sacando... ¡Ay! Estoy con una prenda que son de las mías. De las que a mí sí me dan vida. La de... ¡Proteo! ¡Proteo! ¡Uh! ¡Proteo de Juano Yorbides! Yo soy muy fan. Esta mía... Cosa bien hecha, detallada... Lo usé para la final de la más grave, lo hice en mierda. O sea, ya está todo roto porque como que... ¡Yo le dije a Juan! Que estás... ¡Soy M! Y me dio una S. Y esto ya está... Así está ya, así está ya. Ve, si te acercas ya está todo roto de la axila... ¡Pero! Se puede rescatar, tal vez. Sí se puede rescatar. Yo creo que sí, aparte de las aplicaciones... son caras. Entonces... Sí. Aparte tienes una foto icónica, ¿no? De tus redes con esta. Sí. Tiene muchos likes esa foto con este. Es que está muy bonita. Yo tengo... Yo tengo bodys de... ¡Proteo! Que es la marca de Juan. Y que le fue muy bien a Juan. ¿En qué? En... ¿Cómo se llama este? En Shark Tank. En Shark Tank. Ajá. Muy perdida. Y luego esta... ¡Uh! Esta... Esta está bien padre. Esta me la hizo... ¡Oye! Unico Alonso. Este... 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 Este outfit tiene historia. ¿De qué fue? Amigas, ¿se acuerdan que les conté en el podcast y en mi canal una vez que fui a una final de la matraga y me cagué? Me cagué. ¿Por qué te cagaste? Me cagué. Literalmente te cagaste. Me hice popó. ¡Ay, no es cierto, obra! Estaba borracha y tenía diarrea y me hice popó. En los pantalones. No en esto. Los pantalones igual están intervenidos. Ok. ¿Y los pantalones qué? ¿Los tiraste? No. Que les haces acá... ¡Cajados! No, la vea, mira. No, ¿sabes qué me pasó con los pantalones? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, güey? Hace cuenta que... Pues los dejé... O sea, como que los cagué y los dejé en el cuarto de lavado. Y dije, güey, o sea, ya luego los lavo y se me olvidaron. Y vino la señora de la seda. ¡No! Y me dijo, joven, ya la ve, ya le quité la mancha a sus pantalones. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Susi, perdón, Susi. Bendiciones para Susi, que fue una guerrera y le quitó toda la mierda de mi hermana. Y los pantalones son iguales. Oye. Bueno, yo creo que aquí sí le falta un poco más de piedri, de perla. ¿Sí, no? Un poquito más. Digo, ya la chamarra está muy pro. Yo soy mucho de buscar a Ofi del último momento y este como que lo tenía guardado. Hermano, está muy padre. Está padre. Está padre, me gusta. Pero ya me lo voy a usar porque todo el mundo vas a acordar que una vez lo cale. Mis tenis, o sea, ve mis tenis. O que te lo pinten, hermana, que te lo pinten rojo y vámonos. Güey, mis tenis nada más los aviento ahí. A ver, acérquense, vénganse, acérquense a ver si logran ustedes. Literal mis tenis, nada más los aviento ahí, de la verdad. Yo he hecho todos ahí. Antes esto tenía un orden, pero luego me deprimí y decidí que... Pero no tienes TOC, no tienes un TOC. No tengo TOC. Ay, mira, este es icónico, amiga. Ay, sí, tenemos... En nuestros videos de Navidad. Cómo la gente se ataca de cuando les rompo las canciones. Es que yo no me gusta perder, hermano. De zengibre. Por eso es que no me dejo. Y aquí tengo pues chamarras del Pride. Chamarras del Pride. Chamarras del Pride. Heteronormadas. Chamarras del Pride. Muy... Muy amena. Este es un abrillito, hay X. Ahí está chamarra. Está bien bonito esa chamarra. Esta está muy perra. Está muy perra. Esta sí es costosa. Muy costosa se ve. Esa es la de los cinco mil pesos, vi. Ajá. Esta es de Levi's. Está bien bonita, wey. Que la verdad nunca he usado porque es lo que es para un día muy frío. Es como para ir a la marquesa. Como para ir a comer este... Ir a un cerro. Sopa de hongos a la marquesa. Y no eran mis... Mis... Estos baratos. Allá por Metepecti. Mis ganchos baratos. Adelante de Quajimal. Yo no tengo... Ya no veo nada, pues... Ah, estos pantalones me gustan. Ay, hermano. Están aquí porque se los iba a prestar, ¿verdad? Pero dijo que como él no tiene culo... Estos... No me gustan mucho. Pues que se ponga esponja. Nada que las dragas no hayan hecho antes. Estos pantalones me gustan. Tenía unos igual de... Como de plástico negro. Ajá, ajá. Pero lo rompí. ¿Qué es lo más extraño que tienes en tu recámara? Que digas, ¿por qué tengo esto? ¿Sabes? O sea... ¿En mi recámara? Ajá, a lo mejor ya para cerrar porque pues ya... Además de los chokis. ¿Tienes chokis? ¿Por qué tienes chokis? ¿Sabes qué me pasa? Que la... Porque me gustan mucho chokis. Soy muy fan. Tengo ahí un funco de chokis. Tengo ahí a chokis. Tengo en la mano de chokis. Pero... La gente siempre me dice... ¿No te da miedo dormir con eso? Le dice... ¿Sabes qué si me da miedo? El baby Yoda me da miedo. Ajá, ajá, ajá. ¿Te da más miedo el baby Yoda? Sí, es que a veces... Se para el baby Yoda y le dice... ¡Mamá! Es que güey... ¡Ja! Es que güey... A veces estoy... Y despierto y veo su carita así... Me da miedo. Y luego lo... Lo pongo en el piso. ¿No viene con cuchillo integrado? No me gusta verlo. ¿No viene con cuchillo? Imagina la escena ya dormida y... ¡Mamá! ¡Qué risa lo de ese audio de... ¡Mamá! ¡Y ya! ¡Mamá mis piernitas! ¿Te acuerdas de esos videos? Sí, obvio. De... ¡Mis piernitas! ¡Mamá! ¿Qué me están haciendo? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero lo más extraño yo creo que son mis chokis. Mis chokis. Lo más extraño tienen mis chokis. Ahorita no están mirando mi cuarto. Y que tiene el modem en su recámara. Mi diosa con Edgardo. No, no, no. Mi diosa con Edgardo. No, no, no. No, pero tengo que repetir. No, es que la historia del modem es que... Solamente se podía instalar aquí. No servía ya bien el cableado. ¡Uh! Entonces se instalaron aquí y tenemos repetidores de señal. Entonces la señal de aquí se repite el cuarto de Edgardo y ya. O sea... No, no fue por envidiosa. Lo hubo puesto afuera, pero no había conexión. Hermana, pues... Con esto terminamos la visita a tu closet. ¡Se antojaba! ¡Se antojaba echar chismas! Estuvo más divertido lo que pensé. Cuando me dijiste, dije, wey, ¿qué le voy a enseñar? ¡No! Es que hay experiencia ahí de todo. Hay historias. Este... Me gustaría que me dijeras aunque sea dos nombres. ¿A quién te gustaría que vaya a su closet? De gente que sea divertida, amena. Ya fuiste con Bárbara y con Pepe, ¿no? Ya con... Pepe no, todavía no. Algún día lo voy a decir. Pepe. Pero Bárbara ya está. Bárbara Durango ya está. Ajá, por eso debería ser Pepe. Pepe. Eh... A lo mejor Diana de Descarados. Diana. Un closet lésbico. O sea... ¡Ay! Me gustaría ver qué tendría además de caguamas que habrá. Ajá. Bueno. Pues ya están. Ojalá ellos acepten. No sé cuándo vamos a ir a hacer eso. Te agradezco, hermano. Vayan al canal de Paki porque dejamos allá un video que fuimos a grabar, fuimos a romper cosas. No tuvo edición. No tuvo este nada. Así es. Así va a ser mi nuevo YouTube. Integral. Sola. Solo y el puro diálogo. Este... Gracias por estar aquí. Y por invitarme. Y pues ya. Esperemos que vengan nuevos videos pronto. Bye tontas. Bye. 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 Gracias.